Hola, ¿qué tal? Soy Ana Suárez de anayani.com y hoy es el último día en la feria de Papea y quería enseñaros un poco por arriba todos los puestos, ¿no? Nosotros somos archivos, consumimos estos productos durante todo el año pero en ferias como esta lo que hacemos es descubrir los productos nuevos, las nuevas versiones uno de los sitios que más nos gusta es los aceites de Agrisant con Amparo, nuestra querida Amparo pero sus aceites de sabores, ¿no? desde chocolate, limón, canela, vainilla yo le pongo a todo lo que le quiero cambiar el sabor, le pongo un aceite de sabor que por ejemplo a los cereales en vez de echarles miel les echo un chorrito de aceite de vainilla y además evitase por ejemplo subir los hidratos de carbono con el aceite pues evitas esa subida con lo cual para nosotros los aceites de sabores de Agrisant son imprescindibles otra cosa que le encanta a mí las semillas de sésamo de sabores también entonces las puedes combinar o las comes directamente una cucharada y aprovechas las propiedades del sésamo como calcio, como fuente de calcio total y entonces es maravilloso y después eso, como son de varios sabores pues puedes cambiar el sabor, por ejemplo, de un yogur quien tome yogur de muchos productos, ¿no? ¿qué más hay por aquí? por ejemplo encurtidos aceitunas aceites, quesos vinos y aquí están nuestros queridos amigos con las legumbres también o sea, puedes comprar todos los productos que quieras también aceite de girasol, aceite de oliva, loevera, de Murcia al lado de casa hay muchísimos después, en la sección de Asturias pues aquí está, digamos, lo más fresco porque ellos, claro, vienen de lejos y no pueden traer el producto tal cual pero en la sección de Asturias ya empezamos a ver, pues, productos frescos este año es época aquí de pepino tenemos muchísimo pepino en la huerta y hay pepino en todas las huertas pero también todo tipo fresas, judías, pimientos, lechuga, acelgas acabo de coger unas acelgas en este puesto al chico que tenían un aspecto maravilloso ya para comerse las crudas mirad, recién cortaditas dice, hace una hora que las coge recién cortaditas y un aspecto fantástico después la trinca que ya estuvimos ayer con ellos sidra asturiana, todos los productos derivados de la manzana mermeladas, zumo, sidra, de todo y aquí está la cooperativa donde nosotros participamos aquí en Asturias que es Catasol y que digamos que es ya no solo el producto ecológico sino local, es de la zona donde vivimos nosotros y participamos de una forma consciente intentando ayudar a la agricultura ecológica no solo comprar sus productos sino si puedes apoyar a los agricultores porque quieras que no, es un campo también difícil de mantenerse a nivel de negocio pues todo lo que se puede apoyar a los agricultores pues nosotros lo hacemos y Catasol por ejemplo es la cooperativa vamos a saludarlos y nada, seguimos carne ecológica de Asturias genial y mucho producto de la huerta aquí pan el pan huevos mermelada es todo local de aquí la cerveza Ascaya y es eso lo que comentamos siempre el ambiente es muy bueno pero aparte puedes disfrutar de los productos que han traído por la mañana por ejemplo las lechugas que están tremendas y todos los productos de la huerta es maravilloso a mí me encanta es que yo por mí iría comiendo el crudo así directamente dice mi madre tú sin lavar digo yo pues casi sin lavar porque además como viene cortado por la mañana del rocío seguimos viendo por aquí más huerta las hidras pues arándanos también aquí en Asturias se dan muy bien los arándanos las frambuesas y entonces zumo arándanos y tomates y el café de Oquendo que es de Asturias se viene con la versión ecológica vamos a sacar aquí aunque no quieran salir vamos a sacar el puesto del campón que están aquí Ángela y Ani como estaban este año al mejor puesto decorado por el tema de los residuos ahí está Cristina que no quiere salir allí allí sí, sí ya el foco ahí para que vean que y además a ver ahora que estamos aquí dinos que está tenéis toda la versión sin plástico ¿verdad? a granel que es fantástico también no solo ecológico sino con conciencia a granel muy bien las botellas para volver a reutilizar y todo el sentido es siempre el mismo intentar aprovechar la parte no solo ecológica sino de conciencia ¿no? y nada hoy se acaba acabaremos a las 3 hay el churrasco gratuito para todo el mundo que quiera ecológico hasta reventar como siempre en Asturias se come mucho pero es que aquí encima es todo tan maravilloso y es un ambiente de feria de no sé muy campestre muy la organización súper volcada hoy se por ejemplo ya tienen preparados aquí para el sorteo sorteo de productos todos los que compramos productos en la feria tenemos una una papeleta y después sortean cestas con un montón de productos ecológicos y es un momento también súper chulo ¿no? en el que todos los productores ofrecen los subproductos a los clientes de forma gratuita a través de las cestas y aquí es una fiesta total cada vez que tocan una cesta y nada animaros a conocerlos si no es este año que sea en otro momento ¿no? aquí está la parte más nacional en la que turrón de alicante el aceito de oliva de Sevilla amigos maravillosos también con un proyecto educativo impresionante siempre hay aquí mucha gente digamos que no son agricultores tradicionales de años que existen la familia pero que existe una conciencia detrás del producto que es maravilloso porque no es solo el negocio sino el querer transmitir a las siguientes generaciones que estos productos son sanos que nos benefician y que está hecho con todo el amor del mundo cuando comes estos productos no comes solo sol no comes solo calidad no comes solo ecológico sino que estás comiendo el amor de todos estos proyectos de familias que están apoyando el que el que el mundo ecológico triunfe y con con una ilusión impresionante otro de los sitios que no nos podemos perder en ninguna de las ferias ni en biocultura ni en papea son los productos de la verdera a ver si os enseño ¿verdad? ¿conocéis que hemos estado en biocultura con Malva que es la hija de los dueños de la verdera y habíamos visto el libro el libro de Malva que lo tenemos en casa y ya le echamos un vistazo a ver ahí ¿os acordáis que hemos hablado de él? y aquí en esta feria pues coincidimos otra vez con ellos con toda la variedad de productos y con la ilusión que tienen también de ofrecer todo esto al público y uno de los productos estrella es el Sun Drink la tomatela que conocemos ¿no? que es una innovación en la que en vez de tomar un refresco azucarado pues puedes tomar un refresco de tomate que sabe como al jugo ese de tomate pero concentrado encima le ha puesto un poco de gas y es refrescante frío maravilloso sustituto de los refrescos total con lo cual nosotros encantados de poder disfrutar siempre la sobrasada los patés con ajo negro con berenjena con el cariño con lo que hacen los productos es realmente lo que estás comiendo y entonces nosotros como siempre encantados a ver si nos dicen un hola que están atendiendo holaparanayani.com y encantados porque eso detrás del proyecto hay personas maravillosas que para nosotros también es importante ¿no? y entonces venga vamos a seguir viendo aquí por la feria cermeladas vino pollo el pollo las galletas nosotros siempre cogemos las de trigo serraceno porque no tienen gluten y no sé estamos estamos realmente como en casa porque es un sitio muy no sé si os he enfocado el suelo pero me han echado paja porque ha estado lloviendo pero es que le da encima más aspecto aquí por ejemplo harina de castaña para todos aquellos que quieran comer sin gluten ¿no? hacen unos bizcochos riquísimos todo con harina de castaña maravilloso y está muy rico a las ferias tienes a esto a probar productos y nada hoy es el último día nos vamos muy felices de poder haber encontrado aquí otra vez a gente maravillosa y este año seguro que nos vuelve a tocar nos vuelve a tocar la fiesta de productos ecológicos porque desde luego nosotros consumimos muchísimo nos encanta venir aquí comprar directamente al productor comprar a las personas que queremos y dentro de la comida esa parte también de efectividad hacernos con ella con lo cual estamos encantados y nada corto porque ya se me hace largo el vídeo pero hoy quería como despedida el mostraros lo maravilloso que es estar con gente sana en lugares sanos comiendo sano y con una apertura de mente tremenda así que nada un beso chao lo maravilloso